Yo me acuerdo mucho de mi papá. José Eduardo Derbez le hizo pasar un momento incómodo a Paul Stanley en la última entrega de Miembros al Aire. El motivo, una pesada broma sobre su fallecido padre Paco Stanley, que le borró la sonrisa a Paul. Se le fue la mano al menor de los Derbez. En el segmento sobre moda masculina, Paul elogió el buen gusto de su fallecido padre Paco Stanley. En un tono serio, Paul comentó. Yo recuerdo a mi papá. Desencadenando la despiadada respuesta de José Eduardo. Pero poquito. En alusión al limitado tiempo que Paul compartió con su padre antes del trágico suceso de 1999. La broma dejó boquiabierto a Paul, aunque no pudo evitar soltar una que otra risa. Reconoció que el comentario estuvo fuerte. John Duberger, otro conductor de Miembros al Aire, trató de calmar las aguas entre risas y regañó a José Eduardo por el mal chiste. En un intento por suavizar el momento, José Eduardo se levantó y abrazó a Paul. Pero las risas no pararon ahí. Paul reveló que esta broma era una especie de revancha por un comentario anterior de José Eduardo sobre la relación de este último con su padre, Eugenio Derbez. Está ardido porque le dije que su hermanita es lo mejor que le había salido a su papá. Soltó Paul, refiriéndose a una broma que le había hecho en octubre de 2022. Pero la broma no se quedó ahí. José Eduardo le quiso echar más leñita al fuego. Cuando Paul mencionó lo complicado que es heredar cuando tu padre prefiere a tus hermanos. José Eduardo, sin titubear, respondió. O a los que sí aceptaron en vida. Aunque prometieron dejar de lado estas bromas, parece que José Eduardo guardó su asfajo a la manga durante más de un año. Más allá de las risas en Miembros al Aire, Paul Stanley defiende con firmeza la memoria de su padre. Recordemos que en 2023 anunció acciones legales contra los productores de El Show, crónica de un asistido. Una serie no oficial sobre Paco Stanley. Por el uso no autorizado del nombre de su padre y terceros cercanos. El proyecto lanzado en Prime Video causó revuelo por sus testimonios. Incluyendo el de Paola Durante y Benito Castro. Fallecido tras el estreno. A pesar de las bromas, la defensa de la memoria de Paco Stanley sigue siendo un terreno delicado para el carismático conductor Paul Stanley. ¿Y usted qué opina sobre la broma del menor de los derbez? ¿Fue adecuada o cruzó límites? Respóndenos en los comentarios. No te pierdas las últimas novedades del mundo del espectáculo. Sigue a nuestra página para mantenerte al tanto. Descubre las declaraciones de amor de Galilea Montijo hacia su nuevo amor, Isaac Moreno, a solo meses de anunciar su divorcio. En el próximo video te revelamos todos los detalles. Suscríbete y no te lo pierdas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!